Hola a todos, en este video vamos a ver cómo modificar el formulario de comentarios en Wordpress. Tengo este sitio web de ejemplo que está utilizando el tema 2017 y el formulario que me crea por defecto Wordpress para este tema es el siguiente. Lo que quiero obtener al final será una modificación de este formulario. Vamos a ver la imagen del antes y el después. Pues, actualmente lo tengo así y lo que quiero lograr es algo similar a lo siguiente. Como vemos, he desaparecido los labels, las etiquetas, he colocado los nombres como placeholder y además he cambiado el orden. Ahora el textarea se muestra al final en lugar del inicio. Bueno, además he dividido en columnas tanto el correo electrónico como la web. Bien, si bien es cierto que estos cambios los voy a realizar en el tema 2017, es similar para otro tipo de temas, o sea, puede ser aplicable para otros temas. Bien, antes de pasar con el código vamos a revisar los archivos de mi sitio web de ejemplo. Como les había comentado, estoy utilizando el tema 2017 en este sitio web de ejemplo. He creado un child team, es decir, estoy trabajando acá con un child team. Básicamente este child team tiene el archivo functions.php y está i.css. Si revisamos el tema padre, vamos a ver aquí que tenemos un archivo comments.php. Una primera idea sería copiar este comments.php a nuestro child team y hacer aquí las modificaciones. Si abrimos este archivo comments.php, vamos a ver que al final tenemos una función llamada commonForce, que es la que crea precisamente el formulario. Si comentamos esto, vamos a verificarlo, vamos a refrescar y vamos a ver ahora que ya no aparece el formulario de comentarios. Entonces, una primera idea podría ser trabajar directamente sobre esta función. Si buscamos en Google commonForce, vamos a buscar esto y vamos a copiar acá, commonForce.php. Vamos a ver que existen diferentes referencias aquí para Wordpress. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí, en donde nos indica cómo poder hacer modificaciones a través de esta función. Como vemos, esta función acepta dos argumentos. El primero de ellos es un array y en ese array puedo colocar, bueno, es un array asociativo, puedo colocar estos ideas. Y como vemos aquí, esto es lo que está mostrando por defecto. Este código que muestra aquí para cada uno de estos, de estos ideas, de este array asociativo, es lo que al final se está generando. Lo podemos comprobar aquí, por ejemplo, vamos a revisar nuevamente nuestro tema. Si vemos aquí con el inspector de código, vamos a revisar, por ejemplo, para el textarea tenemos este código HTML generado. Es este código el que se puede pasar como argumento, con cada uno de estos ideas para el array asociativo. Bien, entonces la primera idea podría ser crear aquí nuestro array, una variable, por ejemplo, argumentos, y aquí pasar un array. Y esto al final pasarlo aquí a la función. Esa sería una primera idea. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar filtros. Es decir, además de que esta función me permite hacer modificaciones a través de un parámetro, si revisamos el código, vamos a regresar aquí y vamos a ver, por ejemplo, aquí en este link de developers. Vamos a ver el código de esta función aquí. Expandimos esto. Aquí está pasando los argumentos. Aquí empieza a llenar por defecto todos los argumentos. Ese código que habíamos visto aquí en nuestro sitio, que se me crea por defecto este HTML, se está creando aquí, como vemos. Pero en algún punto aplica filtros. Bueno, en varios puntos en realidad. Anteriormente, por ejemplo, en un artículo anterior habíamos visto cómo ocultar el campo de URL y habíamos aplicado este filtro, este filtro que vemos aquí. Entonces aquí apenas llena el campo, bueno, los campos de autor, email y URL, aplica este filtro. Luego sigue llenando el resto de campos. Al final de todo aplica otro filtro, Common for the Force. Podríamos utilizar, por ejemplo, este para hacer modificaciones. Y luego sigue aplicando otros filtros. Por ejemplo, para el tema del orden, tenemos por aquí hay un filtro que es este. Bueno, acá hace el código para mostrar ya los campos, el orden de los campos. Como vemos aquí está mostrando primero el textarea, el common file. Y luego la concatena con el files, que sería el nombre, autor y URL. Entonces, luego de este código aplica un filtro nuevamente. Es decir, aquí podemos hacer un cambio para cambiar el orden. Podemos cambiar el orden como queramos. Bien, vamos a aplicar entonces básicamente dos filtros. Este filtro de aquí para el orden, luego de la concatenación allí. Y el otro filtro luego de que llena todos los parámetros por defecto, que es este. Bien, vamos a aplicar entonces esos dos filtros. Si revisamos nuestro artículo de ejemplo, vamos a ver aquí. Tenemos el primer filtro con este código. Podemos, como les había comentado, utilizar este archivo common.php. Sin embargo, como no vamos a realizar, no vamos a pasar los argumentos aquí. Entonces, no vamos a modificar este archivo para nada. Así que podemos cerrar este archivo y eliminarlo. Y vamos a colocar todo nuestro código en el functions.php. Es decir, aquí. Entonces, el primer código que voy a usar es este. Vamos a copiar. Y vamos a pegar aquí al final. Bien, entonces, este código que he pegado sería la aplicación del primer filtro, llamado common for defaults, que se aplicará luego de que la función de common for llena todos los valores por defecto. Aquí simplemente estoy llamando esta función que pasa estos argumentos y hago las modificaciones para cada uno de ellos. Estoy que los guardo en variables, como vemos aquí. Y estas variables al final le asigno al argumento, al parámetro de argumento, como vemos aquí. En este caso es un subarray. Fields author. Le estoy asignando el autor que tiene todo este código HTML. Me cambia la estructura. Lo mismo para email, para URL, para comentario. En el caso de comentario, va directamente. No es un array dentro de otro array. Va directamente. No existe el campo fields. Como habíamos visto aquí en la documentación. Si revisamos nuevamente. Vamos a entrar aquí, por ejemplo. Aquí vamos a ver que fields. Fields lo tenemos aquí. Es un campo, pero es de tipo array, como vemos aquí. A diferencia de common field, que es directamente un string. Bien, entonces aplico las modificaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que es necesario estos tres variables definidas anteriormente, ya que se utilizan en este código. Eso también lo explican en la documentación. Bien, una vez que cambio el código, como vemos aquí, por ejemplo, para el textarea, estoy aplicando la traducción de comment. Y estoy colocando un placeholder, ¿no? Para esta traducción. Lo mismo para el resto de campos. Placeholder, email. No estoy poniendo el dominio, solamente directamente la traducción, porque esto es una traducción que se va a encargar WordPress. Bien, si guardo estos cambios, así como está actualmente, y vamos aquí a revisar el frontend de nuestro sitio, hay que recordar que actualmente tiene esta estructura, con un párrafo, y tiene un label, y bueno, el textarea aparece aquí. Entonces, si refrescamos esto, ahora nos va a cambiar un poco la estructura. Y aparecerá de la siguiente manera. Aparecerá como lo hemos definido. Tenemos el placeholder aquí que hemos definido para cada uno de los campos. Bueno, actualmente no aparece tan bien. Aparece de esta manera. Y ahora vamos a continuar con el resto de modificaciones. Otra de las modificaciones que vamos a hacer es cambiar el orden. Como habíamos visto, vamos a aplicar este campo, bueno, este filtro, comment for fields, y vamos a copiarlo en nuestro archivo functions.php. Entonces, al final de todo, vamos a aplicar esto. Bien, llame esta función, y este es el fields. Este es el fields que habíamos visto, en donde se concatenaban dos arrays, y de acuerdo a eso, estaba primero el textarea, y luego los otros campos. Entonces, lo que hacemos en esta función, es tomar este argumento, que es el array, pasar temporalmente el common, que es el primer valor, desactivarlo, es decir, eliminarlo del array, y luego concatenarlo, pero ya al final. Acá estamos concatenando el array, con este valor de common, esto es importante, common, esto también está en la documentación, vamos a ver aquí en la documentación, si vemos la función, como habíamos visto anteriormente, la función command for, vamos a ver que en realidad el id es comment, lo vemos aquí, si expandimos el código, vamos a ver que en realidad es common. Bueno, a pesar de que aquí indica common field, bueno, vamos a verlo nuevamente, en el inicio, cuando define como valor por defecto, indica common field, sin embargo, si buscamos aquí comment, vamos a ver que aparecerá aquí, justo cuando llena el array, antes de aplicar el filtro que estamos usando, está pasando el id common, como vemos aquí, y pasa el valor de la variable con el array asociativo, common field, es decir, el id es comment, como vemos aquí, y luego se aplica el filtro, entonces por eso utilizamos common. Bien, y luego que hago esta modificación de pasar el valor de common field al final, entonces retorno esto, vamos a guardar esto, y si vemos nuevamente nuestro sitio web, vamos a ver que ahora el orden ya debería haber cambiado, como vemos aquí, ya aparece nombre, correo electrónico, web, y al final aparece comentario. Bien, y finalmente vamos a hacer una modificación final, que es aplicar algo de CSS, que es este código, en base a el id, a todas las clases que tengo aquí, nos inspeccionamos con el inspector de código, vamos a ver todas las clases que tengo, algo a tener en cuenta aquí, es la estructura de este campo, que está dentro de este contenedor, estos dos campos de correo y web, están dentro del contenedor fields.rat, que he creado, eso lo podemos comprobar aquí, en nuestra estructura modificada, al inicio en email, tengo esta definición del contenedor, y en la URL lo cierro, entonces es por eso que se está mostrando así, en estos dos, esto nos va a ayudar para el CSS, entonces, una vez que he copiado el CSS, vamos a dirigirnos al archivo de stylecss, que lo tengo aquí, este es el archivo stylecss del tema hijo, y simplemente voy a pegar este código, bien, acá solamente hay una anotación, que hay que hacer, este código de dos columnas, para el campo de email y URL, solamente va a funcionar para pantallas, cuando se está viendo el sitio web, en pantallas con un ancho muy grande, mayor a 678, de lo contrario se va a mostrar al 100%, eso lo vamos a comprobar ahora, si nos dirigimos al frontend del sitio, y refrescamos, vamos a ver que ya estamos viendo, las modificaciones, y si vemos un poco más reducido esto, vamos a ver que se muestra, de esta manera, como les había comentado, el código CSS, es el que se encarga de realizar, estos aspectos de diseño, bien, y de esta manera hemos visto entonces, cómo modificar el formulario, de comentarios, que tiene por defecto WordPress,